Somos 22 Yardas Rugby Un programa de radio pensado para todos En la conducción, Patry Millán En la co-conducción, Fabián Gigena Esto es Rugby de acá, de allá y de todas partes Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión Que se hace llamar 22 Yardas Weekend Te contamos todo lo que se viene el fin de semana Mira, tenemos un programón recontra recargado De rugby, pero también de rock Quedate porque te aseguro que te vas a divertir La vas a pasar bomba, perdón Quiero contarles también que lo recuperamos ¿A quién? Me preguntan ustedes ¡A María Silvina! Merecidas vacaciones Ustedes saben que esto es un sacerdocio Entre el trabajo, el rugby, la radio Estamos toditos como full, pero siempre felices De poder contarte ese rugby que pocos ven El de ustedes En este caso tengo citas infantiles En algún momento vos habrás escuchado O visto el material en el grupo Apoyemos al Rugby Argentino De aquellas veces que me fui a cubrir distintos eventos Partidos de rugby femenino Partidos de veteranos también Bueno, hoy los tenemos Pero es citas infantiles Es un puñado de hombres Pumas, antes anónimos Hoy arrancados del anonimato Que están implementando Artes marciales En colos infantiles Voy a empezar a presentar a Fabián Que bueno, lo seguís vos Porque contigo empecé la conversación Presentate nomás Bueno, mi nombre es Fabián Cribella Soy papá de un jugador de M9 Sí Y a su vez también trabajo Con temas de las artes marciales ¿Cuál es tu profesión? Decí, ¿qué artes marciales? Capap, es un sistema de defensa personal israelí Y a su vez trabajamos con instructores De otras disciplinas Como es el caso de Alquido ¿Israelí? Contame eso, a ver, dos minutos Sí, sí, es un sistema de defensa personal Qué bueno Que a su vez se nutre de otras artes marciales Ajá Como en este caso De Alquido y de Brasilea Chushitsu Que son los profesores más pequeños Bien, muy bien Sí, quería saber básicamente de lo tuyo Bueno, y ahora sigo contigo ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Bienvenidos a Aventi No, es un placer Es un placer Nombre, colegio, eh no Matías, bueno, soy Matías González Coordinador de Infantiles De Citas Así que bueno, nada Hicimos esta, una actividad Esta inserción Esta inserción, digamos Esta innovación En el rugby, digamos De la adaptación Todo parte como todo De un sueño De una conversación Que tuvimos con Fabián De decir ¿Por qué los planteles superiores Tienen las destrezas? En muchos países En Nueva Zelanda En Australia Sí Se aplica en muchos Pero siempre a nivel seleccionado Y demás Empezamos a decir ¿Por qué no a los chicos Y en una edad temprana Poderle darle Tener Que tengan más herramientas Una herramienta más Para poder Hasta aquí contigo Contame tu nombre Mi nombre es David Jaimes Soy cuarto dan de Aikido Hace 26 años Que practico esta disciplina ¿Cuarto dan? Cuarto dan No es joda Yo soy a Shidoin Sí Yo iría intermedia Pero sí Ya llevo 30 años En las artes marciales Y 26 haciendo Aikido También trabajo con Fabi Haciendo Kapab Soy instructor de Kapab también Así que bueno La idea también era Era aportarle un poquito De destreza Y formación a los chicos En el lado de las artes marciales Tanto en su filosofía Como también en la parte motriz Que bueno ¿no? El rugby Con lo que tiene que ver Con los valores Pero las artes marciales Lo que tenés que saber Que es la disciplina en sí Y eso es lo que está bueno Combinar las dos cosas Se hace como un combo poderoso Y ahora presentate vos caballero Bueno Mi nombre es Leandro Fontanaza Yo soy senpai O alumno avanzado Esa sería la traducción De Jiu Jitsu Sport Jiu Jitsu Y Jiu Jitsu Brasileiro De la academia De Greicy Kilmes Entrenó con el sensei Emmanuel Heitzler Y el maestro Brown Y bueno La idea mía Es también Ayudarlos a ellos A Fabi por Kapab También es instructor de Kapab Y bueno Como decía recién David El poder Transmitir El movimiento corporal De las artes marciales A una disciplina de contacto Como es el rugby Un deporte Bien Que bueno Que esto de citas infantiles Se abre Y les permite Incorporar esto ¿No es cierto? ¿Cuándo comienza Básicamente ¿Cuándo comienzan ustedes A implementar Estas artes marciales? Nosotros empezamos A tomarlo como clínicas Tuvimos la Una clínica ahora Porque clínica Más que nada Para que la gente Ragby entienda Que es una vez así Una vez grande Para todos Y después la idea Es tratar de tomarlo Como un contenido Para trabajar El año que viene Lo que están viendo En pantalla gente Que acá abajo Dice citas infantiles ¿Sí? Bueno Tiene que ver Con el trabajo práctico Que hacen los chicos Los profes Ahí a quien vemos A vos te estábamos viendo ¿No? Recién sí Y estas son La semilla Como se dice aquí ¿No? Bien Decime Fabi Mati Te pregunto Vos como coordinador Del club de infantiles Y por ahí estoy haciendo Propia Las preguntas De los oyentes Tratando de urbanar Lo que es el rugby Tradicional Y que estamos acostumbrados A ver todos los fines de semana Con esta modalidad nueva De un arte Marcial Podemos decirle Si está bien dicho ¿No? Mati te preguntaba ¿Cómo se conjuga eso? ¿Y cuál es el objetivo? Sí Yo sin escucharte Me imagino que es una cuestión De manejo de cuerpo Manejo de actitudes personales En cuanto al contacto Al roce Esas cosas que el rugby genera Y se me ocurre preguntarte ¿Por qué arrancamos? Si es una experiencia piloto Si no decímelo ¿Por qué arrancamos con los infantiles Y no con los chicos más grandes? No, no Los chicos habían tenido Una experiencia El club de superiores Había tenido una experiencia Pero bueno Siempre tienen como Esas cosas apartadas Que tienen que ver Con ir a algún lugar Que se los preparan Y les hacen carriles De situaciones difíciles Y demás Nosotros arrancamos ahí Más que nada Apostando también A los chiquitos Para tener Digamos Que venga Digamos De los más chiquitos Porque siempre quedan Como relegados Los chiquitos Pero además Yo lo veo Sí, además Disculpame Además Los chicos Son los más flexibles Hasta Inclusive los que menos riesgos Corren de lastimarse Por ahí El más grande Ya es más durito Contame vos ¿Qué te parece? Esa opinión No Sí, o sea Eso estoy de acuerdo Pero creo que La base está en Si vas a hacer más Desde chico Para tener El dominio Del cuerpo propio Con la parte De las heridas Sobre todo Y poder Minimizar Daños Que sea un movimiento Natural Sí, aparte Un movimiento natural Cuando uno aprende De chico A andar en bicicleta Después seguramente Cuando sea grande Le va a ser mucho más fácil Subirse No subiría nunca más Es como que Aprender a caer Si aprenden a caer De chiquititos Seguramente cuando sean grandes Va a ser algo Van a ser expertos Además partamos de la base Que el rugby infantil Nos enseña Que uno de los objetivos primarios Que el chico pierda El miedo De contacto De la caída De las cosas Que no son comunes La pérdida De los tres miedos Fundamentales Que son una Bien ¿Cuál es tu análisis Que vos tenés muchos años En esto? ¿Cómo es? Principalmente Lo que decía él recién Que le pierda el miedo Al contacto Que se familiarice con el piso Nosotros siempre decimos En Aikido Que no se puede practicar Si no Cada vez por lo menos Mil veces por clase Claro Justamente para prevenir lesiones Para poder Practicar O llevar adelante La disciplina A un nivel Alto Uno conociendo su cuerpo Puede entrenar Mucho más Y sin lastimarse Muy bien hasta acá Muy bien hasta acá Ahora Fabi Hay una realidad Que en las artes marciales Es una condición Sine cuanón Practicar lo que tiene que ver La concentración Creo que eso ayuda muchísimo A la hora de Preparar a los chicos Para que después En la cancha Puedan concentrarse Y no se dispersen Ante el pase O la jugada Que no salió Contame Tal cual Bueno Eso por un lado Y por el otro también Que encontramos mucha similitud Con los valores Que hay en el rugby A los valores Que se enseñan también Las artes marciales Desde el respeto La cooperación Con el compañero La disciplina Y bueno Y la concentración También es uno De esos factores Si bien también En infantiles Lo tenemos que enseñar De una manera lúdica No como mayores Que si se enseña una técnica Vos tenés que hacer esto Esto y esto Acá no se hace jugando Bien ¿Cuánto hace que empezaron Con el trabajo este? Bueno Básicamente Esto empezó Con una charla Hace dos años Con el maestro De judo De mi hijo Si Con el señor Aníbal Janegro Que es octavo dan Es el segundo Octavo dan Que hay en el país Y 16 años Estuve preparador físico Para la selección Inmediatamente Se implementó En el club Con la infantera No, no, no Lo fuimos hablando Después lo hablé Con Mati Y bueno Diagramamos un programa Que fue la prueba piloto Que hicimos ahora Hace un mes Más o menos Y podemos hablar De resultados Mati Ya En el desarrollo Del jugador Del niño Hizo mucho ruido Lo más lindo De los chicos Es que todos Se aprendieron a jugar Y como es De una manera lúdica Quedaron todos Muy motivados Creo que eso Es un punto de partida Fundamental Para después Poder trabajar Más tranquilo ¿La expectativa? A los jugadores De rugby Les gusta el contacto A todos nos gusta luchar A todos nos gusta siempre Tiene mucho que ver Con el rugby Tiene mucho que ver El contacto Y la fuerza Y a veces El uso de la técnica Ayuda a fortalecer Para los jugadores Que a veces Que tienen Digamos Son más fuertes El uso de la técnica Nos ayuda también A vulnerarnos Por decirlo de alguna manera Hay que parar un poco también Exacto Esto seguramente Es más aplicable A una situación De duelo De grandes Pero lo que le va a dar Al chico Es eso La pérdida del nivel Al contacto A la superficie Y le va a dar Un montón de herramientas Que son Es una herramienta más Te aprendiste recién Estás acá con Los chicos De citas infantiles Estamos saliendo Por www.demos.com.ar Busca la aplicación Rápidamente Bajala Es la FM Demos radio Y nos vas a ver Y los vas a escuchar Son un puñado de almas Como te dije hace un ratito También estamos saliendo En vivo y en duplex En Altagracia, Córdoba De la mano de Rodolfo Torriglia Y su radio sin límites ¿Sí? Y ni hablar De Túnel 57 Que también Nos está sacando en vivo Y en duplex Para el resto del mundo Así que están Estrachadísimos ¿Qué pasa con Con el resto de los planteles? ¿Los miran con asombro? ¿O ya también Los están entrenando? La idea es que esto Sea un punto de partida Para después Que lo pueda llegar A aplicar el plantel superior Y juveniles Por supuesto La idea es Arrancar acá Y ahora Seguir para adelante Y que sea Para todos los sectores ¿Hay antecedentes Mati? De una Un proyecto Hablado con ¿Sí? O sea Hay antecedentes En categorías mayores Ajá Pero no con infantiles O sea Nosotros apuntamos A lo que hablamos recién De los valores Y a la Que aprendan De una forma lúdica Sí Ya sea El tema de las caídas Que es muy importante Creo que en todos los deportes Y que La mayoría nos enseña Este Por el tema De la prevención De lesiones Y demás Fabi Y vos Tenés un hijo ahí Sí ¿Cómo ves los resultados En tu hijo? Bueno Surgió por esto también Viendo los entrenamientos Y estaba con Mati En Mar del Plata Que En unas jugadas Él llevaba a la práctica Lo que había en judo Pero es un nene de 9 años O sea que no lo hizo Conscientemente Claro Lo hizo inconscientemente No Firmáticamente Exactamente Entonces apunta a eso Qué lindo ¿Cuántos días entrenan? ¿Cómo entrenan? ¿Cuánto tiempo? Entrenamos Martes y jueves Jugamos los sábados Y Martes y jueves y sábados 13 por semana Hasta Lo que es noviembre Que después de la gira Se Quedan más livianas Empiezan las actividades de cierre Y después Hacemos nosotros en el club Hacemos pileta En el horario de entrenamiento En diciembre Y Descansamos en enero Y arrancamos en febrero Bien ¿Vos? ¿Qué dicen los papás? Y la verdad que Lo tengo a él como referente ¿No? Principalmente siempre Lo charlamos Sobre el tema Marcial Que es lo que nosotros Nos dedicamos Y trabajamos juntos Los valores que Tienen Hacemos mucho énfasis La disciplina Principalmente Siempre tratamos De que Principalmente los chicos ¿No? Lo vean primero Como un juego Y a partir del juego Vayan tomando ese tipo De destreza Pero también se van Inculcando ciertos valores Que son bastante importantes Para cualquier tipo De disciplina Para la vida también Bien Fabi ¿Vos me dijiste algo Acerca de un proyecto? ¿De que ibas a traer algo? Contame O yo Sí, sí O sea Es el programa Que se empieza a desarrollar A partir del año que viene Ojito Estén atentos Y bueno A medida que Vayamos viendo Los avances Te lo vamos a ir comunicando Bueno Chicos Esta nota Me encantó Tenemos que ir cerrando Yo les dije Porque bueno Se están incorporando A 22 Yardas Weekend Y el laburo Que esta no será Ni la primera Ni la última nota Solamente nos tienen Que mantener al tanto De cómo van las cosas Y nosotros estamos abiertos A abrirles la puerta Porque esta es una casa Para ustedes Hecho este programa Para ustedes Por ustedes Y para el rugby Para ir cerrando ¿Tenés algo para decirle A los chicos A tus alumnos? ¿Qué querés decirles Que te van a escuchar? No es bueno eso Que se animen A probar Distintas disciplinas A innovar Y como recién decía David Lo importante es que Aprendan divirtiéndose Jugando Que es la mejor forma De aprender Bueno Muy bien Operador Vos tenés aplausos Gritos y ovación Para esta gente Puma Antes Anónimos Hoy con nombre Y apellido Gracias Gracias Me encanta Me encanta que les guste Porque en realidad Nos felicitan a nosotros Y ustedes son los que hacen las cosas Muchísimas gracias Bueno A vos te digo No te vayas Quedate Porque hay mucho más 22 Yardas Weekend El programa que te cuenta Ese rugby Que pocos ven Dale el corte Y enseguida volvemos Con mucho más